Estamos en otro juego Este es otro Ok Vamos a visualizar Completa la pantalla Y creo que ya con eso Vamos a checar, igual es de la misma Compañía anterior Y vamos a ver Que nos da Ya que el juego anterior Pues estaba Malo, 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 malo Y bueno ¿Qué dinero la monesta? Llegué sano y salvo Pero estoy bien La reacción de los biólogos Falló ¿Soy un experimento o así? ¿Quién sabe? Oh, 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 oh Vamos a ver Estas son mis armas Mis armas, mi juego principal Una metralleta, un sniper Y mi vestuario Y aquí es empezar El juego El equipamiento, personalizar Y guardar Ok, vamos a guardarla Ok Más importante Y opciones Este Equipamiento Ah, pues nada más, tengo la gal Si Si, no, no, no puedo hacer nada más Y esto Esto se ve bueno A ver, este juego promete La neta si promete Son más armas, son más cosas Ok En este juego Creo que se ve más chido Es que no puedo creerlo O sea, ¿qué es eso De animación tan mal? Salto Es que vean esto Con este Oye, con este cambio De arma Esto A ver Ah, si cambio de arma No, no, no Cada uno tiene su Me darán puntos O algo Ok Ok, si tengo que matar A las otras Bondas Ok Ok ¿Qué tal? Ok 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 ¿Qué pasa? No, ya vi de donde se inspiró Metal Gear Racing para sacar... Voy a ver... No, ya vi de donde se inspiró Metal Gear Racing para sacar... No, ya vi de donde se inspiró Metal Gear Racing para sacar... No, ya vi de donde se inspiró Metal Gear Racing para sacar... No, ya vi de donde se inspiró Metal Gear Racing para sacar... Ok... ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¿Lo podré vencer? ¿Habrá munición? ¡Habrá munición! ¡Jablo! ¡estabriémoslo! ¿Solo tengo 18 balas...? ¡No! Oh 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 Ya casi Ya casi Ya casi Gracias por ver el video. 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 Mmm, si tengo que vencer las monas estas. Vamos, vamos, vamos. Ok. 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 La verdad la pregunta es ¿En realidad estoy matando a los malos? ¿Hay malos en realidad? Creo que son estos los que he sido de matar ¡Corre! 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 No tengo que atacar a las... Uy, ya fue No tengo que atacar a los malos ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 No está ¿Puedo soltar? Chale No, se quieren robar Al vato que pretendo, ¿no? Al vato que pretendo, ¿no? Al vato que pretendo, ¿no? El verdador de gameplay. ¡Ojo a la madre! ¡Marta! 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 ¿Desapareció? ¿O no? Pero sigo sin tener algo nuevo. ¡Qué tontería! Y la pistolita aún no sé cómo usarla. ¡Marta! ¡Suscríbete! 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 ¡Oscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es una ruta que llega! ¡Suscríbete! ¡Esps! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no, no! ¡Qué onda con eso! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nice. Lo primero. Ce exemplar. punti. Antes. o dos. metono. otra vez. más o menos, ya entiendo, como está la movida. te клиpas, vale. veo que hay un no se como explicarlo pero vamos a ver aquí nos le apunto al vato y yo con eso no que rayos pero es que siento que me bajó mucho aquí el detalle es de que no me dieron como un no munición eso me preocupa porque nada más me queda esto y así no lo voy a poder vencer o sea no, no hay forma posible no, no hay forma posible no, no hay formaible ¡Suscríbete! 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 Creo que ya entendí más o menos como... Es que tengo que hacer el daño de... Doble Si no, pues no... Ok ¡Suscríbete! 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 Necesito agarrar el truco ¡Gracias! ¡Gracias! Es que como la hago para que me recarguen la... ¿Qué es esa tontería? ... ... ... ... ... ... ... No sé si me paso. No, 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 esto está muy ganda ya. No, 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 no. Ok. No, 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 no. Ok. 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 el logro qué ok pues creo que es el segundo juego se logró simplemente se logró ok 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 Eso está triste X-Game, resumen, nuevo No, ya Bueno, ya Ah, mira Ah, mira, pues sí desbloqueé más personajes O sea Es esta mona Creo que nada más A ver, oye, vamos a darle Sí, sí se guardó Mamera, está Pero no desbloqueé nada más Y luego la pistola Nunca supe cómo usarla A ver, nada más quiero ver cómo Cómo se mueve El personaje Pues creo que ya es todo Ok, me despido La ¡Suscríbete al canal!